Ah, sí, efectivamente, era tombo. Pero bueno, estoy teniendo un problema, y siento que mis manos no están sirviendo para jugar. Así que busqué en internet tutoriales para poder jugar mucho mejor al juego que está jugando. Y buscando entre todos esos videos, encontré a la mejor jugadora de todas. Hola, yo soy Eva Partiz. Listo, vamos, 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 Eva. Eso, perfecto. ¡No! ¡No! ¡Pero! Estuvimos jugando Pico Park. Primero hablamos de, obviamente, Magazine Temas. Uy, sí se ve bien en X, ¿eh? Con todo respeto a los creadores. Y tiene mensajes en japonés. ¿Por qué promedio? Porque dice short. Pero short es corto, no promedio. Por eso, es de tamaño promedio el mensaje. Pero estuvimos jugando Pico Park con Min Kian, con Lau, con el doctor y con Hop. ¡Hola, Lau! Ah, no, mira, wrong, break time. ¿Cómo está? Estoy seguro que Eva jugó Fortnite conmigo, no me carrió y no se acuerda. No, eres Dr. Gamer. ¿En serio jugaron? Papi, jugamos con usted, Javen. Ajá. Estuvo divertido, pero ya al final no podíamos. ¡No! Pero, bien. Esa fue esta. Y el hecho de que no pudiéramos estuvo más divertido. A mí la verdad me encantó. Min Kian le estuvo un poco tilteado, pero aún así nos la pasamos súper bien. ¡Gato! 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 ¿Qué hicieron? Vamos, vamos, vamos. Estamos bien. Estoy jugando con retrasados. Por colores, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Azul? Yo soy morada. Yo soy morada. Muy contenta nuevamente en una transmisión más en Zona Gaming. Desde las retinas hiperestimuladas por horas y horas de bufear, de daiviar, se ha generado una zona que no es como cualquiera. Es una zona en la que todos podemos ganar. Zona Gaming es nuestra. Zona Gaming va en serio. Esto es Zona Gaming. ¿Qué fue eso? Les quedó muy bien. ¡Ay, marica! Lo vi cómo quedó porque me salió publicidad. Literalmente fue el timing. Fue muy, muy bien hecho. Gracias, gracias. Gracias. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se dicen mis papachos? Quisinarra la mojarra. Todo joya o todo quesos. No, es más como... ¿Todo joya o todo quesos? No, no. ¿Todo joya o quesos? El no salió de mi casa, no me lo permite. Algo se cayó, güey. Sí, fue miñero. Pero bueno, ya viendo que todos estamos re mal, que vamos a la pepa, estamos cortos de tiempo para todo lo que tenemos hoy, miñero. Es verdad. ¿Y el papel? No, miso, póngale de play a esa movie para ver lo que tenemos preparado para hoy, miñero. Corre, BTR, sosita. Buenas, buenas. Yo no vengo a hablarles de la zanahoria. Les vengo a decir que se preparen porque hoy vamos a elegir a tres personas. Estas tres personas serán seleccionadas, puedan competir y ganarse el premio mayor. Solo dos de ellos van a recibir premios. El segundo se va a llevar un bundle brandeado de Zona Gaming. Y el primero se va a llevar un volante Logitech G29 y el Formula 1. El tercero se va a su casa a llorar. Si ven, al final termina hablando de zanahoria. Así que prepárense. Remaquias. Me toca a Eva. Voy a hacer lo mañero posible. La manera en la que vamos a agarrar a esas tres personas es un uno versus uno a cuchillo, así amarrándolos en un poste sin camisa en LOL. Claro que sí. La modalidad es un Aram clásico, una muerte o cien minion. Que eso significa que ya sabiendo esto, esta dinámica, aparte queremos conectar con alguien de los bancurones. ¿Y quién se anima para conectarse y hablar con nosotros? ¿Miso? 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 No puedo. Pero bueno, las personas que se quieran conectar, las personas que quieran participar, pueden decir yo en el chat, mientras Eva le manda un saludo a su familia y parte de nosotros, en este caso. Pero nada, Bancolombia Oficial va a estar anotándolos. Hola mamá Eva, todos queremos comer hoy. Sí, papa amarilla, papa criolla. Gracias. Aromática. Hola. Ojito, Bancolones, que desde ya necesito seis personas para jugar un Aram, para que puedan participar por el volante y el Fórmula 1. O sea, demos un ratico mientras... Llegan, llegan. Sí. Mientras descargan y esa vuelta. Pues aprovechemos el momento para... ¿Sabes? Para... Da una, es lo tuyo, Job. Haz lo tuyo. Ey gente, no me pidan que pare, porque una vez inicio no puedo parar. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue. Que no le digan que pare, por favor. No, no, no. Lo pido. Y bueno chicos, no olviden que tendremos del 19 al 29 de febrero un grandioso descuento en nuestra plataforma de Tu360 Compra de Bancolombia. Porque vamos a tener descuentos en consolas, accesorios gamer, computadores, monitores gamer de hasta 40% de descuento. Y si utilizan un método de pago Bancolombia... Exactamente, mi querido Menkian. Y 5% adicional con el método de pago Bancolombia en la categoría Gaming de Tu360 Compras. Algunas marcas tendrán productos en descuento, se irán los Playstation, Xbox, Nintendo, Lenovo, Hilly Packard, Logitech, Adata, Asus, AMD y Samsung. Y nada, no dejen pasar esta maravillosa oferta. Listo, ya, termine. Muchas gracias. Ojo, 200 lucas de tope. 200 lucas, eh, exacto. O sea, es un bono de 200 lucas. Y ahí pa'lante, maricas que 200 lucas en cualquier cosa gaming se puede lograr. En nada, literal. Sí, es una ayuda bastante, eh, ajá, sí, muy buena. Amazing. ¿Qué tan buena? Mucho, un 40% mejor. Un 40% mejor. A ver, a ver, inténtalo, inténtalo. Ahí va. ¿Qué, yo? ¿Qué hago? Sí, sí, a ver, intenta el 40%. Cuá, 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 40%. Ay, perro. Tráeselo, Matrix. Hola, Monki, ¿cómo estás? Es la re buena, miso. Misosito, es que sí, mira, como era gozado. Ahí está arriba, porque tenemos el loli. Bueno, ¿qué, nos echamos un Aram, Eva y yo, mientras tanto? Ok. Ah, no tienes descargado el loli, ¿cierto? Uy, a ver. Lo tengo, dice, aplicación. Si me pide user y toda esa cosa, baila, porque... ¡Dame! ¡Dame! Lo abrí, se está instalando. No, pero eso no se llamará nada, tranqui. No, sí, ya va en 50. Nunca había escuchado el Aram. Sí, 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 50%. Como era mi usuario. Oigan, pero nadie en el chat quiere participar. Es increíble. ¿Cómo que no? Ahí veo varios. Pylor, Pylor, versión. Ah. El Monkey. Marica, todos estos días he tenido... Ah, no, ya, volviendo. Bueno, a ver. Vamos a echar un uno a uno con alguien del chat. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vería? Mientras la gente se va conectando. Y les explicamos la dinámica, ¿va? Sí. A ver, mándenme el nombre. Ya, uno a uno sin camisa. Monkey. Lo mal hecho. A cuchillo, cuchillo. Yo las coloreo. No se me ponga leche que me pongo limón y lo corto. Tres. Sí. Eva, ¿podrías repetirnos la dinámica del día de hoy? Bueno, por si no les quedó claro, muchachitos. La manera en la que vamos a escoger a esas tres personas, el día de hoy es un uno a uno a cuchillo amarrados a un poste sin camisa. Tiene que ser sin camisa porque si no, no pueden entrar. En LOL, ¿la modalidad es un Aram clásico, una muerte o 100 minions? No sé si había minions en el LOL. Ya sabiendo esta dinámica, pues queremos conectar con alguno de ustedes por si quieren venir aquí a hablar con nosotros. Banculones, claro que sí. Pa, 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 pa. Vamos. Muchas gracias. El Navajas 3 es mi uso. Bueno, ven, ¿quién escoge? ¿A quién le quiere dar? No, pero nadie. Uno versus uno también. A Jope. A ver. Nadie, nadie, ¿viene quién en el chat? ¿Quiere que le dé las puntadas? ¿Latinoamérica Sur es eso? El Navajas 3. Latinoamérica Norte. Norte, sí. Pero pongan el hashtag, pon el hashtag, monkey. Tienes que poner el hashtag. Latinoamérica Norte Español, listo, entré. Rápido, ¿quién le da el uno versus uno? ¿Ya lo agregaste? ¿Ya lo metiste? Quiero poner efectos de sonido en esa batalla. No, pero no me ponen el hashtag. Pero es LAN, es LAN, Pirlo, Tyler's version. Tengo entendido que LAN y LAS están divididos, ¿no? Están separados. Sí, no, no se puede jugar con LAS. Además, si estás en LAS, no puedes ganar el volante. Monkey, esa cosa, y hashtag L. ¿Hashtag LAN o LK1? Ahora me sale un challenger, güey. Uy, sin clasificar, un hito. A culiar, digo, a darle, a darle. A ver, a ver, ¿qué me juego? ¿Qué me juego, Jope? Pero compárteme, ¿no? Porque, ajá. Sí, 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 pero estoy viendo qué jugar. Si supiera LOL. ¿Tengo que hacer el tutorial sí o sí para jugar? No sé. No sé. Es muy raro que una persona se crea una cuenta nueva en esta época. Sí, dicen que sí, que tienes que hacerse el tuto. No, no, entonces báilame. Los tutoriales siempre me estaban como 30 minutos. Yo te mando una cuenta. Ok. Ok. Espérenme que estoy seleccionando mis runas. Min-Kian. Listo. Ya te voy a compartir. Ay, marica. Güey, puta. Se seleccionó mal las runas. Bueno, a ver, ahí te mando mi LOL. Muchas gracias. Ya te mando una cuenta de vapor, Discord. A ver. No me hackees, gracias. Uno se crea la cuenta, por ejemplo, en LAN o LAS. O simplemente eso se cambia al entrar en LOL y ya. ¿Cómo así? No sé. O sea, la diferencia de LAS y LAN, que no lo entendí. Vamos a ver lo que juega. Son dos servidores completamente diferentes. Ah, ok, ok, ok. Me viene re sucio, miso. ¿La enviaste agua? No, a Discord. Ok. Ah, ya. Marica, me viene re cochino. ¿Es Nasu? Es Nasus. Nasus, eso. Bueno, yo les pongo música en el otro de fondo. Es una vaina muy cerda. Entonces, ¿son a 50 minions o a 100? El aram clásico. ¿100 minions o qué más? 100 minions, una kill. ¿O la torre? O sea, se supone que también es la torre, ¿no? Sí, primera torre. Vale, toma Minky, anda la toda. Listo. Se la va a meter con bolacito. Bueno, miso. Bueno, miso. A lo bien, Nasus, apes. Una boleta. Oigan, sí, el nombre del stream. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pues no lo entiendo a nada, lol. No, no entiendo sin culo, ¿cierto? No. Lo jugué como todos tres veces en mi vida. Yo solo quiero decir que no hay otro nombre para el stream, perdón. No, pues, al menos el juego. Qué boleto. ¿Quién más quiere entrar? A participar por ese volante. Anímate, gamer. Anímate, gamer. Es que en serio no me sale el puto asientoñero. Anímate, gamer. No. Anímate, chino. Anímate, güero. ¿Cómo se participa diciendo yo? Ether de LAN. Y Colombia. Cochino de AP XD. Ah, 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 ah. ¿Qué tal? Yo antes era como tú. Dice, es que LOL. No. Bueno, ya salte. Ay, marica. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Volvemos a cámaras. Ah, ahí va, ahí va. Tocamos a entrar ahí va. A ver, ¿cómo? ¿Qué hago? Guíame. Pero, pero salte de Monkey para que, ajá. Ajá, Monkey eche. Y, marica, qué boleta, la verdad, me pasé de baila. Espera, creo la partida y ya te invito. ¿Acepta? Acepto. Un tapas rara. ¿No has aceptado? En la parte superior derecha te dice como invitación o algo. Yo. Listo. Escoge al... Hay otra persona que se quiere agregar. Ok. Annie, alista. Menkian versus tornillo. ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría? ¿Qué me voy, Jope? ¿Qué me voy? Veigar. Veigar. Me voy a ir Veigar. Heimer tampoco. Twitch. No sean tryhard. No, Twitch. Menos. Eso es demasiado tryhard. Es Karner también. Diego. Marigato. Eso es re fuerte. Leona. No, estás a rato. Brand. Brand también es fuerte. Yo creo que una Yumi. O una Alistar. ¿Ya escogiste un personaje? Sí. Se miraba linda una que se llamaba Annie. Ah, bien, bien, bien. La mierda. Bueno, vamos a ver si puedo con Yumi. Creo que las runas se les cambian automáticamente. Listo. ¿Ya están preparados? ¿Ya hay gente que tiene el rol abierto para invitarlos? Ok, y este... ¿Qué se hace o qué? Con la P compras objetos. Pero si no, la P compra para lo que te alcanza. Con la LP4 compras objetos. Cáetelo, chico. Uy. Bueno. 1200. La familia. Sí. Bueno, la W no me sirve de nada. Se han generado súbditos. No, Eva, ¿dónde estás? No me puedo mover. Un clic derecho. Ah, clic derecho. Un Y. Se está construyendo. No, hombre. Con Sniper aquí ya. Presiona Y. Y. Listo. Ay, qué tiernas, Yumi. Sí. Camina, muy bonito. Muy anime. Ah, que en el volante sí puede participar gente fuera de Colombia. A ver, pues. Pero no puede participar gente de las. Exacto, solo LAN. Y tirabilidades. Tienes que subirlas con los más. Sin embargo, el más. El más que está ahí arriba de las habilidades. Y las utilizas con el code Q-W-E-I-R. Todos procedan a ver a Eva morir por los minions. Eso. Ahora. Cúrate con esa cura que tienes ahí atrás. Listo, y ahora trata de pegarme con las habilidades. Pero sí, Amin. O sea, tienes que apuntar el mouse. Y poner. Sí, alguien me está escribiendo. Ey, marica, estoy cagado de la risa. Dice que va en Colombia oficial. Y jugando lo increíble. Apenas para decir. Que vea lo que. ¿Qué qué? Que vea lo que hice. Ya se murió. No, pero te están pegando los minions, Eva. Eva, Eva. Eva. Esa canción no ha bajado. Perdón, perdón. Ponte bien, bellaca. Vamos, Eva. No te vas a morir, Eva. Eva, en uno contra uno, que el señor Menkian tiene menos un 50% de vida. Mejora el aire, mejora el aire. Ok, ok, ok. Y ahora tírame el aire encima. A ver, me la agrupe. Ay, no tienes mana. No, pero no te vayas hasta allá, Eva. Aquí no hay bendita. Es como el Ford, ¿o qué? No. ¿Ojo? ¿Se curó? Apenas puedas tirar la R. Ok. Ay, creo que ya puedes. No, pero no gastes mana en otras cosas. Eva, deja de presionar W. Porque tienes que tirar R. Carga el mana hasta que se te habilite la R. Ve por la cura, ve por la cura. Eso te da mana. ¿Tú vas a armar las partidas, Menkian? Sí. Ok. Por el Xau, que tiren los nicknames. No, pero... No tires la W, tira la R. Ok, 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 ok. Aquí estás tú y tira la R. ¿Y la R? Pero que no la W, la R. ¿Sabes por qué utilizo la W? Porque siento que me estoy moviendo con la W. Es como en el Fortnite, no con el click. No es como que la lance, sino que con eso siento que me muevo. ¿Pero ya puedes usar la R? Sí, 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 sí. O sea, ya la... No, no me sigas, no me sigas. ¡Vente, vente! ¡Eva! Ok, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya puedes usar la R? Sí. A ver, presiona R encima mío. Eso. Ahí está. Ahí está el T-verse. ¿Se llama T-verse? Sí, uno a uno con el T-verse ahora sí. Sin camisa. ¡No! Sí, uno con el T-verse ahora sí, uno con el T-verse ahora sí, uno con el T-verse ahora sí. ¿Qué pasa? Uy, no, pero esta vieja ya tiene toda la vida. Eva no compró. Sí, tiene un ítem. ¿Cómo se usa el ítem? No, no se usa. No se buildean. Como que te da unos stats. ¡Marica, me va a ganar! De ahí no se vuelve, eh. Si llego a pasar, de ahí no se vuelve. ¡Uy, Eva! Devuélvete hasta la curita. Creo que tienes una curita detrás de la torre. Sí. Gracias, Popo. Gracias, Fabio. Ey, 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 pequeño, ¿qué haces? ¡Ah! ¡R, R, R, Eva! ¡R, R, R, R! ¡Eva! ¡Eva! ¡Retrocede! Los minions están... No la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo. ¡Tampoco lo tiene! Está cargando la R. Me voy a quedar aquí mientras acribían. Vernes para la región de LAN. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo se burla, minchia? Le tiene una habilidad al aire. ¡Qué horrible! ¡Presiona 4! ¡Presiona 4! ¡Presiona 4! ¡A esa cosita que tienes! ¡A la blanca! ¡Presiona 4! ¡Mira, le hice una galletica! ¡Se enamoró! ¡Ven que alimenta, alimenta a los poros, por favor! ¡Pium! ¡Presiona y alimenta! ¡Uy! ¡Se nos rea así! ¡Ahí tiene, perro! ¡Por favor! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fa puta! ¡Consigue tu propio libro! ¿Alguna vez pensaban ver a yo jugando League of Legends, chat? ¡Nunca! ¡Ponle pared! ¡Ponle pared! y yo ya creo que le estoy entendiendo el juego y ya puedo sacar mi todo mi potencial ¿como que no se escucha? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿No se escucha el juego? Sí, sí se escucha Yo lo estoy escuchando Marica, ahí va Tiene mucha vida, what the fuck Sí, solo es él, sí se escuchan, gracias, gracias Media hora después ¿Qué estás tirando tanto? Uy, 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 uy Se me tiró encima, se me tiró encima Uy, 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 uy Dale con la silla No, güey, puta, que verse de mierda Me va a matar Hay uno que quiere entrar Que se llama Pirlo Y el nombre es Ay mi marido Menkian Hashtag 8274 ¿Quién es marido Menkian? Que es un man que me la tiene montada en TikTok Sí he visto, sí he visto Y me cae como un culo ¿Quién? Pues no me cae como un culo Pero no me gusta que esté así Tan mamón con ese tema Pues No sabía Es una manera de jalar visitas para él Sí Pero no sabía él Dice No, Eva, no, Eva Se me fue el personaje No, Eva, no, Eva Fíjale bien Pinche puntería No Eso chicos Ya tenemos Los seis Inscritos Ya, ya están los seis Sí Voy a mencionarlos acá Tenemos a B-Elite Monkey Cefalio Dx10 Lone Y Alusnano ¿Y qué pasó con Ananizame el Chocho? Es que ya te Eran solo seis Pirlo Tyler's version No, me morí Ganaste, Eva Bueno, a ver, Eva ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Rómpele la pierna Uy, tengo cinco mil Ya Aquí el que gane Gana Todo O nada Oye, pero ya no vamos a la dinámica Para que no se haga larga Sí Con al F4 dos veces Ok Uno, crea las tujo Ok Ya me dio pereza Qué descarada ¿En serio El F4 dos veces? Sí Van culones Eh, ¿cómo se configura esto? Perdón, no soy LOL player ¿Cómo así? Es Ah, pues ya la creo y te invito Dale, dale, dale ¿Te invité? Ah, ya Se hizo un minutito Para observar bien Me quedó en base, ¿no? O sea, seleccionó a alguien Me quedó en base No Te puedes mandar de espectador ¿Pero eso no tiene delay? Ah, sí Sí, nos quedamos en base Sí, sí Ah, se ve re putaco, ¿no? Client ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa conmigo? Yo creo que acá Es la persona más puta Que deseo Ah, ya Habla el que tiene El nombre de De Wi-Fi Y una familia De un lore Súper intensa ¿De un qué? Lore No tienes ni idea De lo que estás hablando Sí ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? No, ¿de qué De qué es ese anime? Sí, tú dijiste, ¿no? ¿Pero de cuál? De la familia De espías ¿Y cómo se llama la familia? La familia Menquian No, yo qué sé Yo no me voy a acordar de eso Bueno, ¿y cómo los vamos a emparejar? No tengo ni idea Ay, Dios mío Ay, Andrea Vos y quesos, Villera Ay, Andrea ¿Qué? ¿Quesos? Bueno, así tal como se registraron ¿Les parece? Benelita en contra de Monkey Cefalio en contra de 10 10 Lone en contra de Alus Y ya Entonces, por favor Monkey Monkey, monkey Invitar Ay, Andrea Toca cambiarlas Así que sos Villera Las Ay, Andrea ¿Las qué? Las de esas ¿Por qué un chico Va a dejar el cupo? ¿Un chico va a dejar el cupo? Ajá ¿Por qué? Ahí dice el mensaje Dice, al final no voy a poder entrar Porque no lo tengo actualizado Vi que el Pir lo quería entrar No sé si lo pueden dar a él El cupo o a alguien más ¿Pero quién se sale? Dix Dix10, ok Ajá Voy a invitar a Vegelit Y a Monkey Para que se den Sus primeros Sus primeros vergasos Ay, Andrea No sé si sos Villera Ay, Andrea Quesos ¿Por qué no me sale monkey? Toco, toco, toco Toco, toco, toco Toco, 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 toco Toco, 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 toco Toco, 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 toco No se cree el nombre de él Pero producción Metiste a dos personas Ay Andrea Si vos sí que sos villera El penúltimo sácalo Ah ok Entonces tenemos Péguelo, péguelo Ey Pirlo, no lo puedo decir, se van a enojar El mío las delata Ella no entendía con la rata Avión que piseba Partía la azafata, no hay más de dos pepas Ningún pirata de guardar, es que se trata Ella por números Abrió las patas y Estuvo en todas las pantallas Este es la mierda del otro día De frente siempre se les calla Hoy subimos el ki como los super sáyan Creen que soy rico diablo chica Y es que fallan donde estoy Nadie me habla De tanto el miembro de me raya Comenzamos ¿Te gustó? No, por favor que sea la última interpretación Muchísimas gracias Ok Ellas dan papaya Está esperando a que yo vaya La morbosía me copió y se quitó la toalla El fulleteo No señora Antes de pecar con vos Me chacaleo ¿Te gusta Pirlo no irónicamente? Marica me gusta restopirlo ¿En serio? Yo viajo en el tiempo Y ni las Creo La descripción De lo que es el preseo Yo me he dicho que estaban leyendo la letra en Google No me las he memorado Forman parte de algo Que están desunidos Y yo sigo en mi nido Humildí creen que uno es un traído Estamos viendo Te altere Dijo mío Una Mándela Mándela Mandamos Vamos a castear Vamos a castear Acey quiero ver eso Yo no soy el propietario Ah soy yo La mando pues Listo Ahí está todo configurado ¿Cierto? Sí Abismo de los lamentos 5 vs 5 Gallos ¿Quién es su gallo en esta partida? ¿Quién es? Voy por Monkey ¿Pero quién fue? Yo viajo en el tiempo Y ni las Creo Monkey en contra de Begelit Begelit El Begelit El Begelit Para mí mejor Círculo Formateo Desde que en Colombia Pegó el trap Yo soy la imagen Desde que me dicen Que soy crack Yo soy la imagen 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 Tienes que canta esa canción ¿Quién es? Pirlo Mejor dejársela él La rata Opa Inicia El miedo las delata Ella no entendía Con la rata En qué piso A partir A la zafata No hay más dedos Pepas Ningún pirata De guardar Es que se trata ¿Te gustó la que hice con Faith? Eh, sí Es muy buena Esa me gusta Esa está Epicás Como es que No me la sé todavía No tengo que prendérmela Con mi panilla No, no, no Yo tampoco me la sé Solo sé que Dice ¿Qué? La descripción De lo que es ¿Qué pago? ¿Y el jueguito? Aquí está El jueguito Dime A mí me Me hicieron No, el jueguito Ah, no jodas Forman parte De algo Que está desunido Y yo sigo En mi nío Mildin creen Que uno es un tradista Y él no te alteres Hijo mío Es verdad El jueguito ¿Cómo así? ¿Cuál? Bienvenidos Al abismo De los lamentos Creo que Todavía no han iniciado ¿Sí? ¿Por qué no sale esta monda? Ah, ya lo vi Ya, ya está Opa Opa Opa, ahí está Dale, ven que Porque yo no entiendo mucho Ahí está A ver Eh Uy, marica Esta match ¿Qué, weón? Se fueron Retry Hearts Misos ¿Quién va a gustar? ¿Están andando? No No, apenas Están andando Es que yo soy Un muy mal caster Yo no sé por qué Jope, jope Que sea A ver ¿Cómo se llama Satipa? Es Timo Contra Yone Timo contra Yone Lol Yone Ok, ok El viejo Yone ¿Cuáles son las reglas? Ningún golpe en la cara Ni en la tráquea Ni en la pelvis Ninguna de esas zonas Exactamente En ninguna de esas partes Bueno, aquí tenemos el 0-0 Bueno, va 7 minions Contra 5 minions 7 contra 5 Pero cuidado Porque empiezan a agredir Al señor Monkey Que empieza a vaquearse Lentamente Le lograban mitigar Una gran cantidad de daño Vemos que la presión Por parte del señor Vigilid No sé cómo se pronuncia Es superior Sin embargo, vamos a ver Si el late game Le va a terminar fusionando Monkey Con lo que terminaba Equipándose 7 contra 10 Ventaja por parte Del señor Vigilid Que está oculto ¿Y quién para ¿Quién Quién pare los minions? O sea, ¿de dónde salen? ¿Quién los hacen hacer o qué? De su casa La programación Llegan, les dicen Caigan aquí Que hay una pelea Aquí hay una riña ilegal Y caen Ah, ok Sí, vida Es que son riñeros Y cuidado porque Esto se pone bien Agisoso Mi socias Cuidado por ahí Porque los minions Están ganando Tiguerrino por parte De lo que sería El otro lado Vamos a ver Monkey, monkey, monkey Que está jugando Bajo torre Vamos a ver Si logra Farmear la gran cantidad De minions Porque es 16 En contra de 10 Vamos a seguir Moviendo nuestro muñequito Marica, si me supiera Las habilidades Te lo narraría mejor Pero... Yo tampoco me lo sé Yo tampoco No, no, no Juego League of Legends No sé Yo sí me baño Vamos, Eva Saca tu Eva Caster Del año pasado Aquí vemos Almenki ¿Cómo es? Almenki Almenki Aquí vemos Almenki Dar vueltitas Está azulito Allá No veo albejelit Pero llegan Y llegan Monitos Amarillos Rojos Azules De todos los colores El de alto mismo De que llega Y de que se lo papean Tiene más vida Albejelit El monkey Tiene un 70% De vida No sé Quién está Arrinconando A quién Igual Mi casteo Ha terminado No, yo sí Ni lo intento Duro 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 No, no El mío Las de lata Ella no entendía Con la rata No, yo no No, no Jópez Hay que Perder el tiempo Ey, qué perro No, no O sea, mi casteo Es perder el tiempo Bueno, así son Acordémonos de que Timo puede ser Garizo así Con su Con su Con su Encante Vamos Timo Da lo tuyo Turiquitacati Turiquitacatiki 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 El de Banco Colombia le da tanto asco Nuestro casteo que lo está casteando desde el chat Literal No, estoy leyendo el chat que está diciendo Dice que le está casteando porque está ahí hablando de las cosas que están pasando en la partida Vamos a ver Al menos vamos a narrar la primera muerte Monkey está lo suficientemente herido Ojito porque le está agarrando bastante ventaja 34 a 21 Vemos que la experiencia predomina 9 Versus 8 en cuanto a los niveles Los minions no son la ventaja para detonar por parte de Monkey Ojito porque me salió inactividad Sin embargo, el que tiene ahí su maestría con su personaje Empieza a dominar la torre Cuidado que llega el pucheo Puede ser la primera eliminación y la victoria por parte de Vigelit Vigelit que está 1 en contra de 1 Le va a robar la curación a Monkey Monkey que se pone bastante en el pez Ojito porque empieza a atacar En ese momento se empieza a acercar radiadamente Ojito con el niño O sea, empieza a presionar Lo tenemos por ahí por el lado Pero Vigelit que se pone bastante Tranquilo Confiado de la situación Monkey ¿Qué vas a hacer? Le saca un mono de frente Pero se pone muy agresivo Vigelit del otro lado Recibe el primer golpe de la torre Y cuidado Cuidado porque esa puede ser La derrota de Monkey En cualquier momento Su línea de minions Va a iniciar A comer terreno Pero no Llega la siguiente oleada Por parte de Monkey Monkey que lo veo Para atrás Para adelante Un pasito más Un pasito más Para que esto empiece a armarse Vigelit en qué momento va a empezar Le sigue sacando un solo nivel Y cuidado porque empieza el daño Efectivo Monkey que está nada de morir Monkey que está en la marca De lo que es este personaje Que no recuerdo su nombre Sin embargo tiene dos espadas Lo suficientemente grandes Del tamaño promedio Yone como dice Minkion Y está tranquilito Lo hizo muy interesante El Oljon Ahí tenemos Un Elixir Ahí tenemos al señor Elixir En cualquier momento Se le va a lanzar La vida al señor Begelit ¿Qué te parece la partida Eva? Pues que la diferencia De vida Pues ahí me puedo basar En quién se está agarrando A quién Ganó Ya lo mató Sí Y bueno gente Vamos a replicar Begelit terminaba La serie Alzándose Alt F4 Ganó GG Win Y nos vamos otra vez A camaraderos ¿Cómo te pareció la partida? ¿Qué tienes que rescatar? Que se Se lo papearon Se lo papearon Fue una papeada Y ya ¿En mamut? No Se lo papearon Lo mandaron Para Papulandia Para el lobby En el chat Y muy buena ¿Tú qué tienes que decir Respecto a la partida Minkion? Estoy en tonito Solo oficio Yo siento que No fue el mejor rol Por parte de Monkey La verdad Yo siento que El miedo Las delata Ahí empieza Dilo Ya Bueno Me invitas otra vez Voy Pero ya se salieron Todos Sí 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 Enhorabuena Avanza Begelit 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 Ella no entendía Con la rata Aunque pise A partir A la azafata No hay más de dos pepas Ningún pirata De guardar Es que se trata Ya Ya por números Abrió las patas Eso No me acordaba De cómo era Que decía esa frase La quería decir Desde hace rato Es tremendo himno Está bien Pero Tocotocotó 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 Eh Se falló La primera parte Delol Que ve interesante No entendiste nada ¿Cierto? No Pero me intenté Pero me interesó Lo entendí Pero me interesó ¿Alguien sabe por qué Me encuentro el nombre? Perdón La ignorancia acá Estoy intentándolo Miren Está mal escrito Tienes que ponerle El hashtag Ahí está Hashtaglan Pero es pegado ¿Cierto? Espacio Hashtaglan Espacio Hashtaglan No Ah sí Acá está Enviar invitación Y tenemos Diex ya no va a estar Y lo reemplaza Perdón Venkian Te lo juro que este nombre Yo no lo inventé ¿Quién lo reemplaza? A mi Mario Venkian No pero no aparece Ahí mi Mario Venkian Creo que es con solo una A Sí Si era ahí mi Mario Venkian Díganme Díganme de una vez Por favor Si existe Sí pero no era ese Es Chinche Chinche Hashtaglan Uy Chinche va a jugar Es Chinche Ey Bancolombia Me confundes Dime Dime ¿Por qué me dices? Chinche Señor Chinche ¿Será que es? Chinche ¿Quién lo con Chinche? Sí Cefalio Encontra Bancolombia Te estoy leyendo por Whatsapp Por favor Por el Gua ¿Invito a Chinche Hashtaglan? Ah no No es el Chinche Que conozco Es que hay un Chinche Que fue Exjugador profesional De LOL Y es muy bueno Tiene la guina Es que venir aquí Ah ok Se lo papeaba Bueno Última hora Nos confirman Que si va Ahí mi Mario Venkian Encontra ese falio ¿Nos vamos? No Bueno ¿Y la mando? Sí, sí Ya estamos Madre que recién Creo la cuenta Que es caro Sí Qué perro Es que la había creado Con otro nombre Ahí se le aparecía Pero la había creado Como enlace Bueno Sí Piqueando a Veigar Veigar Primero en matar Tumbar torre O Primero con 100 minions O hacer 100 minions Sí, exacto ¿Qué? Cállate Perdón Perdón No te perdono Ok Bueno Uy Yo por este lado Estoy viendo Uy Los hacks Los hacks Sí Gente aquí Es scripts ¿Qué es eso? Hacks ¿Por parte de quién? De... No De Jinx Es que me da risa Leer el nombre ¿Por qué te da risa leer Jinx? No, no, no Te lo digo Uy, si me conecto ¿Puedo jugar? No No mentiras En serio No, no puedes Ya se registraron Seis personas Estuvimos preguntando Al inicio Matt Ya cerró el Sismen Ya cerró el Sismen De 6 a 7 Ajá Efectivamente Toco, tocó, tocó Toco, tocó, tocó Toco, tocó, tocó Listo No pensé jugarlo este año Bueno Para tu hoy primera vez No pensé este año No lo había jugado Ya lo habías jugado Sí Dos veces Hace como cuatro años Sí tenía cuentas Sino que no No te acuerdas No, ¿qué? No No me ha pasado el tutorial Según No sé si era una nueva Ni puta Yo no me acuerdo la verdad Bueno Toco, toco, toco Toco, toco, toco La chamba Ay, vamos a ver Cómo funciona esto Cómo, qué pasa Porque es un Bolivar Ese man le va a aguantar Mucho a esa Jinx A menos de que Jinx Sea buen jugador Y No sé qué estoy diciéndome Estoy inventándome cosas Eh No sé qué quieres decir Quería hacerme Sentir inteligente En este juego Que no entiendo Una monda Marica Pues en contra uno Bolivar es fuerte Entonces No sé Qué podría Pasar en esta partida Bolivar tiene mucho aguante Sí Pero Jinx puede romper Si se hace full daño Eh Sí, o sea Jinx El objetivo de Jinx En la partida Va a ser Parmear 100% Sería lo que yo haría ¿Ustedes se vieron Arkane? Tengo ganas Arkane 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 Ah Bueno, el Arkane Bueno, ¿se la vieron o no? Sí No ¿Qué tal? Muy buena ¿No? Está buena ¿Tú te la viste? Sí ¿Y qué te pareció? Me gustó mucho la animación Y, o sea, no sabía del lore de LOL Pero así como de que nuevo Me, me, ¿qué? Me tramó muchísimo, la verdad Ok Buen lore ¿Quién falta por cargar? Yo Gracias por eso amo el LOL ¿Oljon? No, no sé ¿Oljon? Acá no dice Dice 82% No, pero no dice quién Ah, ok, ok, ok No, no dice quién Falta ¿Oljon? ¿Oljon? AFK ¿Se imaginan que Este tipo se creó la cuenta Para trollear y quedarse AFK? Y dejarnos a con buen tiempo ¿Quién? Y trollearnos re duro Y trollearnos re duro Ay Saradiri Takati Saradiri Takata Otinunceleron También Bueno, hay que aceptar Que la gente que juega League of Legends No tiene los mejores PCs Es humilde No, como Eva No, como Eva Que no es humilde Habló El que tiene Eva no come papá Normal De almohada Una 4070 3070, por favor Confunda pero no ofenda 95% vamos ¿De qué? Y no tengo una 4070 Tengo una 4090 Dios mío Bueno, yo estoy buscando Cambiar mi 4060Ti Por una 4070 Pongo dinero El dinero no Si pones colada De pronto lo pienso Uy, me sirve Voy a irme a quedar por aquí Ella no entendía con la rata Aunque piseaba partida La zafata No hay más de dos pepas Ningún pirata de guardar Es que se trata Ella por números Abrió las patas Y estoy en todas las pantallas Te habla mierda Del otro Y de frente Siempre se les calla Hoy subimos el key Como los super ¿Tienes una 4090 Founder Edition? No, tengo una 4090 MSI Trio Ah Ah Yo tengo la Founder Edition Ojo ¿En serio? Son bonitas Obvio no ¿Qué es la Founder Edition? Dice yo Yo no quería ser parte de De la conversación Yo sé que Eva tiene una 3070 ¿Qué dice o Neva? De ahí Ajá De ahí no sé qué más ¿Qué marca dice? No me parece ¡Ay! Cuidado porque Eva se sorprende Como sorprenden Ay, mi marido Menkian Que se va a FK ¡Ay! No, y sí Ya Se faló Listo Al TF4, gente Se finí Era su primera partida Su primera chamba Me acuerdo del día En que la chamba Yo me enamoré Bueno, antes duró mucho, ¿no? Como demasiado tiempo No, yo creo que fue tiempo promedio Tiempo promedio, sí Tampoco es maratón Sí No Definitivamente Sí tenía un celerón increíble ¿Qué celerón? Un procesador Viejito Ah Mi primera chamba Bueno Pasó cefalio Ahora le toca Aquí ¿Me invitas, Menkian? Sí Pero tienen que salirse De la partida ¿Cómo me salgo? Ah, se tienen que salir todos Porque me parece reconectar Sí No se han salido Ahora nos van a trollear Y no se van a salir Suspiros Olé, pero Cefalio, ya Cefalio, salte, bro Salte, ya O sea, aparte de malos trolls Uy, cómo va a preguntar ¿Qué es Celeron? Uy, Eva ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema, muchacho? Dímelo Aquí estamos La jeta en la jeta Yo miedo no tengo Yo solo voy a decir Que el miedo las delata Dilo, dilo Síguelo, síguelo Le muestro los músculos que tiene Qué miedo Músculos de gym hace dos meses ¿Cómo la ven? Fue ayer ¿En serio? Sí, fue ante ayer ¡Oh, felicitaciones! Muchas gracias Un aplauso para Eva Partiz ¡Vamos! ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¿Qué putas? Ahí Nos volcimos Uy Todo me recuerda a ella ¿Todo bien en casa? Todo me recuerda a ella Bueno, creo que se van a salir Cremondados No sé Nos están trolleando Oigan, pongan al F4, Piros Por favor Por favor Y gracias Son palabras de poder Ya, se salieron Bien Listo A ver, ya creo en la siguiente ¿Cuántas partidas quedan? Nos queda Lone en contra de Aluzmano Y ya Me tocó bajar el volumen Con ese audio Momento incómodo En el que entran Tus padres a la habitación Ahí va el cabrón a hacerlo No hay más No hay más Dos pepas Ningún pirata De guardar Es que se trata Vamos a jugar Dark Tolls Y va a decir Darksiders Dark Souls Marica, Darksiders También juegazo No lo he escuchado Es que eres muy joven No es tanto O sea, no es Bueno, pues sí Son siete años De generación Eh, como así que Iván Correa Me pregunta Que quién ganó Fue claro Fue clarito Cefalio No, es que Dijo que se había ido Por comida Ah, él sí se puede ir Por comida y nosotros, ¿no? Claro Nosotros estamos aquí Y él, pues No tiene la cara acá Entonces, pues puede hacerlo Nosotros no No me parece Bancolombia Fue claro Fue claro Perdón O cambien Hagan un cambio ¿Cómo así? Bancolombia Está ahí sentado ¿Dónde estás vos? No ¿Cuál es el hashtag? Ah, ya lo vi No hay más dedos Pepas Ningún pirata De guardar Es que se trata Listo Los tenemos Los tenemos en sala Ahí vamos ¿La mando? Sí Listo Peigar Presenten Si saben jugar Diana Llévenla con electrocutar Runas de dominación En secundarias Y ganan Uno versus uno Lo que sea Ahí está Entendí Por dos No, pero Diana No es tan fuerte En uno de uno Para mí Los mejores Uno de uno Es Caitlyn De pronto Un morde Es que depende También de muchas cosas Ñam, ñam, ñam Ñam Es que se trata Ella por números Abrió las patas Pero pues Estoy en todas las pantallas Que lo que en Toki Toki Y no Nos escucharon la de Nat Con Con Pirlo Que lo que en Toki 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 Que lo que en Toki Si la he escuchado Pero no sabía que era con Nat ¿Qué? ¿What the? What's up? Huchau, huchau Huchau With gentle hands With gentle hands ¿Por qué gentle hands? With gentle hands Gentle hands ¿Cómo se dice? Gentle hands Gentlemen Gentlemen No sé, yo solo descargué el audio. Damas con manos de hombre. Y literal. No entiendo por qué. El duolingo sirvió. Y se va a partir a la zafata, no hay más de usted. Lo sienten demasiado. Manos suaves. ¿Qué se trata? ¿Por qué no te gusta este? ¿Cuál? Ah, porque estaba jugando mal, pues. Y ambientaba demasiado. ¿Quieren una cancioniera? Cuenta. Puedo cantar la de... ¿Cómo es que es? Un drogadicto en serie. La pinta es asimiso porque nadie lo quiere. ¿No es la vida? No. La vida es asimiso porque nadie lo quiere. Ah, sí, perdón. Drogadicto en serie. Diga, socio, ¿no sabes qué le conviene? Enamorado de Juana como de Blanca Nieves. Ha tenido su pasado oscuro el menquía. Sí, sí, pide que van con la novia, le abre la puerta a que la persona tenga oportunidades, socio. Y aquí está con menquía. Lo único que tengo oscuro es el cine de esquinas. Hablando de niegos, ¿ustedes se han visto Cuatro Extraños en DC? ¿Cuatro qué? Cuatro Extraños en DC. No. No sé de qué me hablas. Eso es de Netflix. ¿De dónde? No, es una serie hecha en Faint. Colombiana. Ay. Muy buena. Quiero, quiero. Es de un metalero, un boyaco, un costo, creo que el otro es del Chocó, está en YouTube. Y el rolo. Es muy buena. Y el rolo. El rolo, pues, es el gomelo. La gasocio, no sabes qué te conviene. Enamorado de Juana como de Blanca Nieves. ¿Ustedes se vieron los Bee Gees? No. A mí me gustó. Estuvo buena. Ustedes se vieron... Ay, 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 ay. Sí, marica, esas tostadoras que... Bueno, ¿quién se va a desconectar de ellos dos? Votaciones de quién se le va a crasher el PSA y va a pasar el otro. ¿Gan a Loni o gana a Luz? Ya por runas abrió las patas. ¿Por qué por runas? No sé. Ganaba. Ganaba. Eso se dijeron en el chat. No fui yo. Fui el chat. ¿A poco? ¿Qué? ¿Qué? Pero dice... Y así se quiere ganar el timo. No, pobrecita. Déjenlo. Ellos no hicieron nada. 105%. Madre que aquí va a entrar alguien a FK, se los juro. No, si entran a FK, suerte. Que compró el computador. En tu 360 va en Colombia. 40, 30 y 20% de descuento. ¡Piu, piu, piu! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuárenta por ciento! Bueno, ya mucho más. Se ganó el volante y no les corre el juego. ¡Qué piros! ¿Cómo vas a decir eso? No, pues lo leí en el chat. Lo leí en el... Zapo y fue... Lo leí en el chat. Zapo y rana, ya esté para su hermana. Menos mal lo tengo. Zapo y trucha, ya esté para su cucha. Menos mal lo tengo. Zapo y bagre, ya esté para su padre. Dios mío, esa cátedra que tiene. Gracias, gracias. ¿Opa, entran? Creo que está AFK al otro. No se sabe. ¿Tú tienes AFK a tu compa, Menkian? Compa, ¿qué le parece esa morra? Ya te digo, ya te digo. Sí, mi compa está AFK. Entonces, ¿qué, GG, F? ¿Su render? Pues... Va a ganar el Fizz. GG next. Sí, ya nos podemos ir a jugar. Dark Souls. Dark Souls. Pobrecito, qué pecado. Ahí, ¿quién barraba? Que tenía que ver peso pluma a la infiel por el chat. Esa polémica está increíble. ¿Ustedes piensan que es marketing o de verdad truco? Yo creo que es marketing. Puede ser marketing. Por ahí, como una teoría de que lo que escriben es como una parte de una canción o algo así. Sí. Bueno, este man está AFK. Que procede. Ya. Y con ustedes, señores, el maravilloso ganador, a los de un televisor de cuarenta y nueve pulgadas. Vamos. Cuarenta pulgadas. Vamos. Ah, no, ya llegó. Ah, no, es Menkian. Menkian, reemplázalo. Cuarenta. Ya me gano. No. Ya, listo, jueguín. Cefalio, ¿estás ahí? GG, ya me salió. Pero bueno, esos son los chicos que avanzan para la próxima semana, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Iban a jugarlo la próxima semana también? No. No, por favor. Está divertido. Hornite. ¿Sí? ¿Entendiste yo? Nada, pero está divertido. Bueno, ya, GG, gente. Solo tuvimos una partida de acción. Marica, pero igual no podemos poner, no podemos salirnos porque el man está FK. Ah, pero podemos cerrar el juego. Porque ya no hay nadie más. O sea, ya no, solo eran tres que salían. Ya no entendía con la rata. Había un pepice, apartía la zapata. Entonces, ¿qué? Bueno, y entonces... Bueno, pero ¿cómo va a ser la dinámica? Sin entender. Yo también. Bueno, la dinámica es que vamos a estar jugando en simultáneo. Y el que llegue más lejos. Yo los voy a... ¿Y en cuánto tiempo? ¿Por qué? Pues, ¿hasta qué nos rindamos? ¿No habían dicho como de diez vidas? O algo que tenía que ver con... No sé. Pues, ahora vámonos ya que... Yo ya les he abriendo. Me dicen alucin. De peda en peda me la llevo todo el fin. Hijo de puta. Ah. ¿Qué pasó? Amén. Suelita lugutín. Guagu con oro en el porfirio es un festín. Mundo de rosas, la barbí, la desvestí. Pa' que no trabajen en el gym. Y... Alucin. ¿Me gustó o te la digo? Uy. Alucin. Gracias, gracias. Me gustó la parte de... ¿Me dicen alucin? Y también la de... ¿Cuál es la de? Y cuando decía... Me dicen alucin. Guagu con oro en el porfirio es un festín. ¡Qué emoción! Mi meta debía es pasarme estos jueguitos. No, pero ¿por qué? O así juegas con control. No me parece. Pues te dijeron. Pero no tengo. Prefiero mocharme una pata a jugar Dark Souls con teclado. Espíritu. Perdón por ser humilde. Sí. Es que la gente con 30, 70, con mano... El main team ahí con uno de cada color de todo el arco iris de estos. Confirmo. A ver, entonces Dark Souls. Nueva partida, ¿no? Así es. Bueno, y compártanme los dos, por favor. Pero otra semana que sea en Smash Bros. Compártanme pantalla. Espérame. Un minuto. Ah, voy. Ok. Pero no te vayas tú, Bea. Pone a full screen para que no me regan. Aquí, te cubro, te cubro. Te cubro. Bueno, Eva, cuíntenos. ¿Qué? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. Este... Déjame te comparto un tweet. Va, va, va. Va, que va. Bueno, gente, vamos a tener tres puntos de vista. Va a ser el punto de vista de Eva, va a ser el punto de vista de Menken y el punto de vista del productor. O sea, yo. Porque, ajá. Porque, ajá. Porque me dejaron jugar. Ay, sí. Three points of view. Ay, no puedo utilizar. Aquí está. Le dicen la lucín. Hope Productions presenta. Compartir aplicación Dark Souls 1080. Yo creo que está bien, ¿no? Aplicación. Si me compartes el juego, estaría maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. Perfecto. Bro, eres una lucín. Ah, no. Cagué. Falta el de Menken y ya está. Bueno, gente. Les voy a mostrar cuando... Ya está Menken ahí. Ah, sí. Si gastan sus puntos, se pueden ganar una sub para su consola favorita. Microsoft, Xbox, Play Plus, Switch y online. Switch y online. Suena como una estática. No sé si es de quién sea. ¿Soy yo? No. A ver. Según esto. Según cómo lo configure. Aquí vamos a tener los tres puntos de vista, miren. Entonces. Apago este y saco el de Eva. Ahí está el de Eva. Y me falta el de Menken y ya estaría. Así. Lista. Este es el mío. Este es el de Eva. Y ahora mismo... Tengo el de Menken. Que se ve medio raro. ¿What? ¿Por qué se ve tan así? Como cortado. ¿Cómo? Espera. Ya. Ya se debe ver bien. Y este es el de Menken. Este es el de Menken. Este es el de Eva. Este es el mío. ¿Qué? ¿Qué produ... Qué produxado, papá. Bueno. Vamos a dejar a Eva creando su... ¿Y no tienes una donde se van los tres al tiempo? No. No tengo... No. No. Qué producción tan mala. No, no tengo una pizza gráfica. Perdón. Bueno. ¿De aquí hasta qué horas tenemos? Hasta las nueve, ¿no? Breve. Hasta las nueve. Y el que llegue primero. Ok, ok. Yo nunca he jugado esto. Es un juegazo. Pero a la gente a veces no le gusta porque lo ve muy difícil. Marica, no puedo hacer todo aleatorio. Ah, qué clase. Ahí está para chizos, de que piromaniaco y así. No, guerrero, guerrero. Vámonos todos con guerrero. Ok. Sí, yo siempre elijo ese. Si no, que de aquí como... No sé por qué ya no me deja avanzar. ¿Cómo selecciono guerrero? En clase. Ajá. Listo. Ya. ¿Inicio? No me puedo salir de la creación del fucking personaje. ¿Tú se pudiste salir? Por dos, yo lo creé. Ah, ya llenaste todos los espacios. Sí. Regalo. Bueno, vamos a quedar acá. Bueno, me va a quedar acá mientras termina. ¿Pero dónde le dice Menki para que se quede antes de volver al juego? No, tienes que crearlo todo. ¿Ya? O sea, en aceptar. Uy, se ve horrible. Pero le pusiste cabeza y todo. No, la transmisión de la transmisión de la transmisión de Disco de Menki. ¿Por qué se escucha re mal, Pope? ¿Me escucho muy mal? Sí, como en... en una papa. ¿Hola? No, Aish. ¿Tú le escuchas raro, joven? ¿O soy solo yo? Sí. ¿Sí, qué? Sí. ¿No escuchas raro? ¿Soy negro? Será... Ah, cámbiame la voz, ya vi. Ah, era... ¿Quién me trolió? La cinemática. Oigan, ¿y cómo confirmo entonces? No... Ponle el nombre. Ponle el nombre al inicio. Ah, ok. Es lo primero. Y ahí ya le das. Yo lo salte. ¿Qué te pasa? El flipante espadachín. Ah, no se puede. Es espadachín. No. Jopechín. O sea, este juego... tiene unas cinemáticas muy preciosas. Suelita Lugutín. Guaguiu con oro en el porfirio es un festín. Las tarjetas también cuentan por si no eres de Colombia, también cuentan por si no eres de Argentina, Perú, Bolivia. Por si quieren usar sus puntos. Gracias. Usan sus puntos, usan sus puntos. Guaguiu con oro en el porfirio es un festín. Mundo de rosas, la barbilla desvestí. Ah, Lucy. Hermoso. Una tarjeta de crédito, Black. No, ¿cuál? Gracias, estoy viendo la cinemática. Gracias. Y Salid. Los nombres de los personajes también son una gonorrea aquí. Amén. Porque eres tan grosera, Eo. No pedí nacer así. No pedí nacer. Sí, soy. Esperen, ¿cómo que no se escucha el juego? Marga, ¿pero por qué te sigues escuchando raro, Hopo? Me sigo escuchando raro. Sí, es como si estuvieras en el agüita. ¿Será que se me quedó? A ver, audio de NDI. Está bien. Hopo está haciendo producción desde el baño. Literal. Guaguiu con oro en el porfirio es un festín. Recubro la producción, Hopo, ve al baño. Gracias. ¿Se les voy a dejar esto acá? Bonito. Alucin. Me dicen alucin. Es tan bonito. Gracias. Excesos y la fama. Alucin. Bueno, ¿y entonces? Entonces estoy esperando al Hopo y yo estoy en la cinemática todavía. Pinche Hopo. Ah, bueno. Perdón. ¿Qué pasó? No, no, no. El Hopo está trolleando re duro. Listo. Pero ¿por qué te sigues escuchando raro, Hopo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se le abrieron un montón de pestañas de disco a la vez. Y va a producción. Listo, listo, listo. Ya tienen que escuchar. Ya tienen que escuchar la perspectiva de Eva. Y si hago esto, se escucha la mía. Y si hago esto, se escucha la de Min Kian. Ese es Min Kian. Este es Eva. Este soy yo. Estamos esperando a Eva. El clip de A. Ya. Listos. Robar cadáver. ¿Ya? ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, ¿cuánto intercalo y los puntos de vista? ¿Ustedes qué dicen? No sé. A ver, sin leer mensajes. Esto es un speedrun. ¿Cadar los 10 segundos? ¿En cuánto me estás transmitiendo, Min Kian? Esto es un speedrun. ¿En cuánto me estás transmitiendo? 1080. ¿80? ¿Será que se ve? ¿Dime? Se ve rarito. ¿Sigo con la voz rara? Bien, bien, bien. Ya mateados, ya mateados. Dos kills, opa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo único que no me gusta del juego es que no se puede saltar. Ah, sí, no puede saltar. No me había fijado. Maricano, un culo. ¿Y no se puede correr? ¿No se puede correr? Faltar. O sea, ¿se puede correr con B? Ojito, prendí una hoguera. No, ya gané esto. Bueno, ¿y qué gana el que gane? ¿Qué vamos a apostar? Apostemos un salchipapa de 10 kilitos. Bre, el que gane se gana una salchipapa. ¿Y quién es el que gane? ¿El que haga qué? El que llegue más lejos. Ok. Jue puta, me gasté todas las curas. Ya me van a culear, chat. Qué susto. Aquí estoy escuchando cómo me van a culear. ¿Y para qué es la hoguera? Es un punto de guardado. Ahí tú te regeneras, tío. Ah, su puta madre. ¿Y si quiero, puedo omitir a ese bicho? No sabemos. Ah, no, muy fácil. Voy a cambiar equipamiento. Vamos a ver, ahí va ahora. Ganaremos en el Maril. Marica, no sé cómo. ¡Ay, jue puta! Perdón. Perdón. Ok, ok, ok. No sé cómo usar el escudo. No sé cómo usar el escudo. Te vas a las tres rayitas del mando, ahí te sale el escudo, cambiar equipamiento, vas abajo, le cliqueas donde dice escudo, y ahí te sale un escudo. Y ya. Ya pongo el mío, gente, es que el internet no colabora. Marica, no entiendo nada de este juego. ¿Espera, Nael? Sí. Ah, sí sé. ¡Ay, juez! Uy, le hice un parry a este señorcito. Es para larga, ok. ¿Y cómo se descubre? Ok. La calidad de R-170 se ve muy mal mi empley, amiguitos. Siempre. ¿Y cómo me curo? A ver, ¿qué hay? Te curas, no te puedes curar hasta que hables con un muchito que te dan los stus, los stus, te dan cinco stus. Y... Solamente hasta ahí. Que puedes, o sea, hasta que llegues con el muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, una bola me golpeó redondo. Ah, mira. Ah, mira. Ah, listo. Es que miren, gente, ni siquiera les muestro el de Menkins. Miren cómo se ve. Jajaja. 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 Pero bueno. ¡Ay, hijo de puro! Se ve muy mal. Se enfocó. ¿Será tu internet, Hoppo? No sé. Se está pasando como con los dos PCs. Listo, ya tengo los stus. Jajaja. Voy a llegar a un mensaje al chipapa. Let's go. Está cerrado. ¿Cómo es que está cerrado? ¿Zona segura? Calificación 4. ¿Tú qué? Muy chistosito. ¿Para qué son las manchas de sangre? Las manchas de sangre es como que te avisan que va a pasar al fondo. Gente que ha dejado su huella en el mundo, ¿sabes? Ok. Ok, me falta abrir acá. Ok. Son efectos especiales. Es verdad, es verdad. Espero a ver si puedo mejorar un poco la calidad. O al menos te lo envío en 720. Sí, tal vez así. Ah, marica. Te lo estaban mandando en 1440. Ay, ya te lo mandé. Uy, qué cambio. Ya puedo poner el DMK. Sí, ¿ya se ve mejor? Sí. Ay, me tengo con un caballero ya. Ah, no, eso no es un caballero. Bueno. Te sigue viendo raro. Sí, pues no se ve pixelado. Pero... Eso es un bug de Discord. Me asusté varias veces. Que como que se... Repite muchas veces la acción. A ver... ¿Y ahora? A ver... A ver... A ver... Ahora lo veo increíble. ¿Mejor? Sí. ¿Qué hiciste? O sea, sigue trabando. Uy, uy. Uy. Te estás metido en una caja. ¿Me escuchan bien ahora, sí? Sí, ya. Ah, sí. Se me quedó un efecto activo. Vamos a ver, vamos a ver la Eva. No sé qué va a hacer. El de Eva se ve magnífico, gente. Se ve mal. Sí. Porque será... Ustedes lo tienen en pantalla completa. ¿Ustedes lo tienen en pantalla completa? Sí. Intente ponerlo bordeles. Bordeles. Ok. Ok. Listo, ya están bordeles. El mío también. Marica, no sé qué hacer acá. ¿Ya agarraste la llave? Ok. Sí, ya... Ya tengo el escudo. ¿En dónde? Pero hay unas escaleras para subir, pero están rotas y del otro lado solo puedo bajar. Y hay como una... Una escalera. No entiendo dónde está. Tú sigues... Sube. O sea, sube hasta que te encuentres... Una... Una nieblita. No, ya pasé la niebla. ¿Alguien sabe qué hago acá, chat? A ver. ¿Por dónde te cae la bola? Tú sigas arriba. Sí, exacto. Ajá. Sigue. No, pero... Está cerrado. Tú... ¿Y no te deja abrirlo? A mí me deja abrirlo. ¿La de arriba? Sí. La de... Por donde salió la bola. No, marica. No sé qué pasa. Sube por la bola. Sigue derecho. Ah, ya. No, ya, ya, ya. Ok. Me faltaba la... Una llave. A ver ese frasco de... O sea, si no agarras la llave uno puede subir por acá. Esa es... Esa es... Esa es... No, ya, ya, ya. Me faltaba la... Una llave. A ver ese frasco de... Qué pasó, qué pasó. Yo le quite casi... 300 al primer fucking boss. Ahí va, nos va a ganar. Ya lo vi. Te la fallaste, desgracias. No hay puta las caras. Se ha cerrado. Uy. No, me mato, desgracias. ¿Te mata el boss? Sí. Ah... Alguien sabe cómo se cura? Con los Stups. Pero cómo se selecc... O sea, como me los... Con X Con X Y con el teclado Nunca se me da mucho un teclado No, mira, no lo puedo Mira, pero mira Quizá con la ruedita puedo seleccionarlos Pero no sé Ah, ya En... ¿Cómo se llama? En... En controles Ya, era con la R Fíjame en quién ya se lo va a matar Tapa Uy ¿Qué? Tiro Uy, yo soy una mal parida ¡Ja! ¡Lo maté, jueputa! ¡Estoy muy bueno! ¡Uy! ¡Pero cómo le fallo tanto! ¿Los objetos se pueden romper? ¿Los objetos se pueden romper? ¡Golipa! ¡Ay! Bueno, a ver... No quiero... Fuerte nivel ¿Qué me sube de nivel? Fuerza... Y de Italia Fuerte... Fuerte... ¡Avivar! ¡Otravertir el hueco! No hay humanidad ¡Salir! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, qué? Ok... ¿Esto qué es? ¡Humanidad! ¡Bien! ¡Descansar! ¡Revivir el hueco! ¡No hay humanidad! ¡Avivar! ¡No puede ser hueco! ¡Suber de nivel, ¿no? Ok... ¡No! ¡Hazerte! ¡Hue madre! ¡Tú puedes! ¡Ho! ¡Márcalo! Ah, no sé cómo se marca en teclado pero cuando tú lo marcas eh... queda fijado el... ¿Cómo se marca? Con la... con el joystick le das click y ya... ¡Vamos! 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 ¡Acai! Bueno, no ve. Falta la mitad Para que la humanidad Eso te vuelves humano Ya dejas de ser hueco Y creo que con eso puedes La hoguera Ahora vamos a gravita Hola, me estoy volviendo humana Ya soy humana en el jueguito Y ahora me tomo 10 Estos, ah no, subirte a nivel Si duermo me cura o no Gunorrea me cae en alguna parte No, solo en la En la hoguera Según entendí Ok, estrellar la mañana Donde es que está así Ese pirón Yo les voy a checar a ver Si, ahora la podemos ver un poco mejor Sí, ahí Ok A ver Ok, supongo que es por allá arriba Y sapo Marica pero, weón ¿Qué le pasa si le doy subirte a nivel? ¿Qué le pasa si le doy subirte a nivel? Ah, es para las de nivel Ahí te mejoran las stats Ajá Uy, 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 uy Me mandaron Me mandaron Epale, epale, epale Me robo, me robo Me robo, me robo Me corro, 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 corro Ah, me corro ¿Qué? ¿Me corro? ¿Está bien en casa ya? No, porque me están persiguiendo un montón de esqueletos Porque me revela Eisenhower O no sé cómo se llama A ver, curémonos ahora ¿Hay alguien que se escucha doble? Bien Bien Opo El mano, muerto, perdió Nice Uy, ¿qué es esta rata? Uy, me envenenó Hola, Omar Estoy cagando mucho Ahora sí, vámonos A ver ¿Qué pasó? ¿En los cofres puede haber cositas? Digo, en las O sea, como en las cajas y eso Sí, a veces Al mano, muerto, perdió Yo trago Insuma mierda Como en el Minecraft Mamamancra Me van a matar Me van a matar ¿O no se puede caer? Sí Ok ¿Qué más tengo en el inventario? Alismán, ¿para qué es esta cosa? ¿Para hacer magia? No lo sé ¿Quiere ser magia? Eje Saludos A ver A ver Es un sapo Pero socio Pero mareos, mi socio ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué me tomas por ahí? ¿Apartis? ¿Qué? Ganaré Yo, yo, bitch Bitch, get out the way Bitch, get out the way Get out the way Yo creo que Jopo va a ser el que va a perder ¿Será? Sí Es que no me sé el camino F*** you No, yo tampoco Nunca he jugado esta cosa Ay, gonorrea Casi me pelan ahí Coyeye 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 Cuenta Cuenta ¡Auuh! Marica, ahora sí estoy reperdido. No, como me voy a dejar acá tan abajo, huev**a. Evan, ¿dónde está? Estaba ahí. ¿Ya me di cuenta? ¿Ya me di cuenta? ¿Sí? ¿Cuál? No, pero si estoy en el asalchip, papá. Hijo de puto, un dragón. Ni siquiera has llegado al dragón porque me puse a robarme una... ¿Cómo quiero? ¿Has llegado al dragón? No, porque es que quería robarme una arma. ¿Qué es así de todo eso? Ojito de baja haciendo los hacks. ¡Hijo de puto! ¿Cómo se le llama a este tipo de juegos? Souls. Souls. Son tan pro que tienen el propio nombre de... Oye, está bueno, rea tan desagradecida. ¡Ah, maripito rey! Claro, son NPCs. A veces eso es lo que hace razón porque puedes ir por tus almitas. Y pues... Esos desgraciados te la quitan. Ya me morí dos veces, fue puta. Acá quedó ahí. ¡Come! ¡Come! ¿Y hay contador de quiénes? Me volví a caer. Va, yo voy dos. Yo voy diez. ¿Cómo se saben las kills? No, o sea... No, o sea... Yo simplemente me... Vamos a mirar a Mikkel. No, no, las cuento. Nah, cometí una caca. Oh, no... No, no. ser humano. Bueno, ahora sí me voy a matar a todos estos desgraciados. Marija, pero porque ahora mi personaje está como dando botes. Muy raro. Tú puedes dar botes. Sí, pero antes los botes eran como más rápido, ahora estoy como más pesado. Pues porque tienes muchas cosas. Oh, ¿y puede botar cosas? Sí, o sea, tú puedes ir pesado o livianito. Puedes quitarte la ropita y así. Ok. A ver, entonces si me quito esto. Me quito esto y esto. Claro, ya, qué diferencia. Ajá. ¿Qué es esto? Y entre más liviano vaya, más rápido soy. Exacto. Pero sí, pues, si te mejoras, puedes ir con más cosas y puedes ir liviano. ¿Qué es esto de recuperación? No, no sé qué estás viendo. ¿Dónde me morí? Recuperé, dije recuperación. Ah, pues, lo cosito verde son dos almas que perdiste mientras moriste, pues. Ok, ahora sí nos van a matar desgraciados. Vénganse uno por uno. Uno por uno, papos. Casi me sacaron loñera. La re troleé. Ahora sí, ya tenemos tres. Tres huecos. Sí, ni de albedrío, sapos. Vamos a ver, ahora ahí va. Solo que el de ahí va no sé por qué no se escucha. ¿Te hago el sonido? No, pero... Ay, marica, ya. No, 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 ni lo voy a intentar. Corre. ¿Qué intentabas hacer? Matar una rata, pero es que la rata... ¿De la veneno? Ah, no le puedo pegar. En el pasillo. Ok. Y ahora me envenenó, resta. Aguante. Fue puta, me caí. No, no, no puedo llegar hasta allá. Marica, esto está complicado. Ok. 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 Me morí en una hue puta. A ver, ya. Concentrado, concentrado. No, no, las gafas. Entonces. Ay, ya que es que hay, no sé, no me importa. Vamos por acá. El diablo. Cuánto requiere. Fuerza 16. Bomba incendiaria negra. ¿Es negra? No. Teo. Concentrado. Concentrado. La dirija. Normal. principal. halaga. Es quesyą. Los objetos los puedo vender luego No, sapos No sé, depende ¿Del clima? Oye, puedes ir a una hoguera Para que no estés tan lejos de tu hoguera Puedes ir a una hoguera Pero no he encontrado ninguna Sí, hay una Donde estaban disparando el arco Uno que estaba como en una torrecita, ¿lo viste? Sí Ahí, al frente de él hay una hoguera Para que no tengas que ir hasta abajo Lola, soy yo Paseando en todo el mapa Es asqueroso Bueno, y este man corta carta así como rata No, yo lo haré ah ya la vi y yo como hostal ya me volvían morir Dios ya ya calmemos, tranquilicémonos vamos a pusieron eso en fácil dice venga sapo con miedo hay muertos los dos asquerosos uy buena marica que a cinco minutos en qué momento exactamente hermano resinita no, me voy a morir me voy a morir me voy a morir me va a morir me rindo me rindo ¿Tú con la sopa? Yo voy. ¿Por dónde está Eva? Vente, voy a matar a este caballero a ver si me da la pelea. ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Uy! Gracias, perdón, perdón. La culpa es de ellos, no mire. Eva, tú te comiste. Cuidado, te comes un barril de fuego. Yo me lo comí por ahí. ¡Uy! A ver. Enemigo rudo. ¡Uy! ¡Muchas asquerosa! Ahora, ¿cómo llego allá? Me machetearon, literalmente. ¿Está poniendo en esta mente? ¡Ay, yo se iré atrás! ¡Ay, yo se iré atrás, man! ¡Cayó una puta hoguera, nice! Llegué como una muralla china. ¡Ah, no es la muralla del castillo! ¡Ay, fue puta! ¿Qué van a hacer, zombies? ¡Es un pinche minotauro! ¡Ah, ya va, ¿dónde el minotauro? ¡Sí! ¿Es muy choto? ¡Ese es... No, pero mi reina, ¿cómo se para de descansar? ¡Ay! A ver, les muestro. ¡Ay, ese cabrón se sube! ¡Ay! No, me acuerda la de estas... ¡Uy! ¡Marica lo que pega! No, no, matar. Yo puedo decir no morir por parte de ese pinche dinosaurio, cosa. ¡Ah! ¡Nos vemos, gonorrea! ¡Yo me rindo! ¡Vamos, hope! ¡Vamos, hope! ¡Yo me rindo! ¡No! ¡No me puedo escapar! ¿Puye llegar, caballero? Papeado. Pero que el caballero te puede fulminar en 1, 2, 3, 4. ¡Ese me di cuenta! ¡Uy, no, marica! Está duro ese bicho. A ver, escápate, escápate. ¿Tú mataste al caballero, ya? No, estoy intentando hacer eso. ¿Y uno lo tiene que matar? No. ¿Cuando uno muere, se devuelve el juego? ¿Lo mató? Como así. Se terminó. Se llegó más lejos, hope. Yo llegué a un minotauro, pero morí. Sí, hijo pegano. ¿Tú a dónde llegas, yo? Sí, llegó el primer boss. Hasta... Más arribita, al lado de la puerta del boss. Ahí. Bueno, felicitaciones, hope. Te vemos. Llévate una salchipapa. Gracias. Gracias. Ah, sí. Ahora cuando los traigan... Ah, bueno, cuando traigan a otra. Yo quiero matar al... No, marica. Es muy duro. Pero pues, dale. La verdad es dura, pero más dura la verdad. Qué rico. Ay, me corro. No, 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 no. Está bien en casa. ¿Sabes qué? No te voy a matar. Me morí. ¡Hueputa! Me hicieron cero. Ah, uh, cacaque. Bueno, me voy a lanzar contra el boss a ver qué pasa. Y va, y va. ¡Ah, Betis! No, pero no tienen así groseros. ¡Ah, Betis! Bueno. ¿Lo mataste, Hope? Dime que lo mataste. No, estoy en la parte donde hay unos arqueritos. Vamos a ver a Eva. Eva ya va a llegar, Eva ya va a llegar. Ya llega el boss. Tú juegas con el volumen bajito, ¿cierto? Ah, sí está un poquito bajito. Ok, ok. Y pues como el juego no se puede pausar, pues ahí comprenderán ustedes. Nada, que traijare, Eva. Retraijar. Rápido. Sí, ya vi el secreto. Es subirse y lanzársele en la cara. Vamos. Marica, nunca he podido lanzar bien una bomba de fuego. ¡Ah! Me dolió ese. Y me lanzó. ¡Ay, Dios! ¡Uy, güey, puta! No le ponía nada de daño. Uy, lleva retrasar, Marica. ¡Sí! ¡Uy, uy! Nada más me quedan dos de estos. ¡Ay! No, pero le quitas nada de daño a ese caja. ¡Ay, gonorrea! ¿Qué pago? O sea, grosero, piró. ¿Y cómo no me das, mierdita? Ah, bueno. Ya comenzó a trash-shockear al boss. ¡Ay! ¡Pisa con el culo! ¡Me tumbó! Mi turno. ¡Me puta! ¡Dejé de lanzarme esa mierda en la cara! ¡Bum, al parido! ¿Qué te lanzan en la cara? No, es que me tiene re-hugio acá. Ah, sí. No, definitivamente los souls no son los míos. ¡A que no me baja! 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 Ahora sí, tú que... ¡Ay! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, me encerré con esos asquerosos seres! ¡Me hicieron la encerrona! ¡Tarara, tarara, 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 tarara! ¡Hijo de pucha! ¡Me pego re duro! ¡Hijo de pucha! ¿Y el Codger es más fácil que el boss? Sí Ay, esta cara de chimba Es que está nada de morirse Me mató un puto barril explosivo, güey Dios, juego de puta mierda No culpes al juego por algo que es tu culpa ¿Quién? ¿Quién le preguntó? Vamos al paria Perdón, me alteré Tú, mamá, sapo Ahora sí, voy con el boss Digo, con el caballero Ven, ven, ven Ven, chicoelito Don't be afraid Don't be afraid, don't be afraid Ay, no maté ¿Mata a ser el boss? ¿Quién mata a este hijo? ¿Al boss? ¿Al boss? Al boss ¡Oh, fucking amazing! ¡Hove me fucking padre! Vamos Está re duro Vamos a ver, duro Vamos Recuperación, ¿qué significa? ¿Que me curo? No Lo que recuperaste la otra vez Ah Lo que tenías antes de morir Mi cuerpo Mi cuerpo Bueno, vamos a ver a Venky Moriste No, yo no quiero jugar más a esta mierda Venky, mira Yo me traí hard Yo no maté a nada Después de reivir Y corrí hasta el boss Vamos a ver ¿Dónde está Eva? Con el caballero Con los caballeros del Zodíaco Pero le quito 25 No le quito una putísima mierda Tírale fuego Tírale las bombas de fuego A ver, me voy a try hard Y ahora el boss Como a Hoppe Vamos Tú corre, tú corre ¡Córrete! Marica, no tengo más curas F ¿Y el boss respawnea? Eh, no Ah, bueno Ahí sí, muy try hard Que me reasecina That poker Beat and fucker Uy, gono, Rhea Uf Cómo te la esquivé Rey Lo que me está costando Matar a este puto caballero Estoy en la Venkyan Jueguen mucho a hacer parry ¿Ah? Haz mucho parry De ir hacia atrás Funciona No, marica Yo tengo muy poquita vida Tengo la mitad Y él también tiene la mitad Damn Damn, damn Pero qué mierda ¿Qué? Gente Ah Llegué a un Pe puta Uy, este man parido Cómo me sigue Venga para acá Venga para acá Ya, focus El stream de bate No tengo muy poquita vida Por favor Por favor, no Por favor, no Por favor, no Por favor Uy, cómo la fallaste Asquerosa Ah Ah, esos bichos No se cansan de correr Obvio no Men Estoy muerto ¿Cómo la fallaste? La fallaste Eres un inservible Que la falla Me mató Puta A tirarle poco a su mamá Pirón Vale Voy a matar el caballer Mata el caballer Y soy feliz No, marica Ahí hay un Arquero arriba Venga, lo mato Uy, asqueroso Marica, y eso Cómo lo mato Casi A ver Voy por ti, miso Voy por ti No, pero eso es lo que hacen aquí Oh Voy por ti, miso ¿Me oíste? Cómo peleó con la... ¿Y ese bicho qué es? ¿Qué bicho? El que tiene mención de espaldas Es el caballero que va a estar intentando matar Yo no sé qué hacer Miren O sea Si me paro acá Ese dragón Me dieron una encerrada Este dragón me mata Es fel Miren Si voy hacia allá el dragón me escupe un chorrorón de fuego Vamos a ver Papi sin miedo Bueno, voy a ir a intentar matar a ese caballero que ustedes están matando No Ok, me lo puedo matar con... Con... ¿Con cuál? Con... Con la... ¿Con qué? Con la espada que me robé Le quito más vida Pero no me puedo cubrir porque está a dos manos Ah, es una... Two hands Sword Sí Ah No me mates ¿Sabes qué? Te voy a... Hacer caca ¿Qué significa el 0-1 a mi izquierda? Eh... Esas son las... Humanidades que tiene Pues, ¿sabes qué? Me voy a ir como los Seihard sin ropita Pero livianita No Me hicieron caca Eh, no Oigan, me salió como una lagartija con una gema en la cabeza ¿Qué es eso? God No sé el que sea, pero God Se desapareció ¿Qué es eso? Oigan, me salió como una lagartija con una cama Oigan, me salió como unaとか Oigan... Oigan, me salió como una sala Eres un papu muerto Listo Esperamos a irnos Puta, Gwen Lo mataste No Yo no, no sé si el Hopp sí Yo no, no sé si el Hopp sí Ah, no Fácil No, no me lo he matado Pero digo que va a estar más fácil Bueno, me va a matar al parecer Si no me tomo un Stust Faster Faster No Estaba un golpe A un golpe Me lo hago Me lo hago ¿Qué pasa? Lo estoy trolleando Este juego es tan inviciante Que nos íbamos a ir a las 9 Y ya son las 9 y 17 Literal Que no nos dañe el ego este juego Si me siento en la fogata ¿Me puedes matar? No Pero si tienes enemigos cerca No puedes Ok Subir de nivel ¿Qué me hace tener más estamina? ¿Destresa o fuerza? Aguante, creo Aguante, creo Venga pues Lanzalo Listo, estoy lista para darle al bebé Me lo llevo para el escondite Me lo llevo para el escondite Me lo llevo para el escondite ¿En la torre? ¿Dónde está papá? El bebé en la torre llegará Ay no, pero es que Me mato No, el cine es tú Es una gonorra Lanzalo, lanzalo, lanzalo ¿Cómo vas partís? Muy bien, muy bien Tengo tres stubs Él tiene la tercera parte de su vida Así que esto está reñidísimo Reñidísimo ¿Y qué hace a cosas si uno lo mata? Creo que el arma Uy, pero esto está re bien el premio Premio, premio Premio, premio, sí Bebé, por favor Don't kill me, baby Listo ¿Lo mataste? No, tengo el pixel de David Me mató Ay, es un desgraciado No, ya vamos a ver A mí No, ya vamos a ver No, ya vamos a ver No, ya vamos a ver Marica, este puta esqueleto Siempre me jode A ver De ese no es suerte Suerte Oye, ese cabrón Se cubre mucho Sí, se cubre bien bonito Pincha bocha Estoy encerrado Ok, hace un golpe de tres Siempre hace un golpe de tres No, pero es como el más prolongado que vi ¡No! ¡Uy, ese perro! ¡No! ¡El del garrote! ¡No me preocupes que estaba aquí! Bueno, pues ustedes dirán ¿Van a intentarle más? Yo estoy aquí ¿Me mató el espadachín ese? Espadachín Es más fácil Matar al minotauro Que a ese espadachín Pero entonces me voy a matarle Minotauro Pero me maté, es asquerosa Bueno Yo ya complico en matarlo Voy a verlos a ustedes Ya se rindió Vamos a ver, ahí va A la mitad Ok, ahora me cambio Menos porque no me sirve De nada Jabel Jabel, mis huevos Jabel También me rindo Sí, bueno, entonces vámonos Aprovecha mucho cuando te salga Y te subes Pues ahí en la torre Y te le lanzas en la cara Ajá Ese es el primer paso Para acabar con el Tauro Pero bebé, por favor Me la robé Epa No, pues que me vas a hacer daño De mi ardilla Sí me hiciste Uy, cómo le va a fallar este El problema de la Tauro Es que es muy lenta Métela Métela ¿Cómo le di dos, nomás? Uf, don Arrea No, esto Te rendiste Sí, baila Ya me salí Imposible Yo estoy a punto De hacer lo mío Los souls No son lo mío Ah, pues que Es a dos manos Sí, acabo de darme cuenta Que no la tenía a dos manos Bueno Muy rico Como dijo Como dijo mi papá Abandono Bueno, yo quiero un salchipopo Muchas gracias Paso a cámara de dos Ya sabes, Seba Le tienes que dar un salchipopo Es el que está más cerquita de Hop O cuando estén los dos cerquita Hacemos un plan salchipopo Estás más cerca de su corazón Eh, a ver Dice Dice el guión ¿Qué juego puede jugar 24? Al teto ¿En dónde quedamos? Ok, juego No Pero eso es lo de LOL, ¿no? Sí ¿Los ganadores? Es el carceo Ganadores Ya mencionamos los ganadores En ese momento Y ahora Ah, anuncian al ganador de la partida Y el ganador de la zanahoria Ok Bueno, pues nada Felicidades a las tres personas Felicidades a las tres personas ¿Y quién ganó la zanahoria? Felicidades a las tres personas ¿Y quién será? ¿Quién será el que se ganó la zanahoria? A ver, ¿qué nos digaban Colombia? Oficial Nofar ganó la zanahoria Nice Felicidades, Nofar Ok, let's go Felicidades, Nofar Por fin, amigos Turiquita, Katy Turiquita, Kata Bueno Mis canes Para los que tienen lavadora Mis canes Ahí la vemos Bueno No Bueno, Neas Y como la cesárea Parto sin dolor Bueno, Conorreas ¿Quiénes son los primeros Que se van a medir A ver quién tiene ¿Sí, no? No Ay, no, Marica Perdón Ven, ¿qué vas leyendo el principio? El Del guión Como prometimos No entiendo nada Bueno, mi gente Bueno, mi gente Nos vamos No lloren porque se acabó Sonrían porque sucedió Fin Bueno, eso fue todo por hoy, chicos Nos vemos el día Ah, no Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Me llegó un mensaje Esperen Ah, que toca cambiar el ganador ¿Por qué? Como si Nofar no puede Nofar no puede ¿Qué pasó? Ah, que no se puede ganar Dos veces Nofar Pero te estás Esfarmeando los premios, bro Así que chiste Ah, claro F Tiene make sense F por Nofar Nofar, algo que decir Aun así Nofar se llevó El primer premio, ¿no? Que fueron las Astro No sé Creo que sí No sé La ilusionada de su vida Sí, men Sí, fui el primero No, no Llevaste el mejor premio De los primeros Bueno Arroba Berna Tj Guión bajo Estás ahí, bro Berna ¿Estás ahí? ¿Eres de Colombia? No, pero Creo que las tarjetas Se pueden pagar Los que no son de Colombia también Ah, es cierto que es una tarjeta Berna Felicidades Te toca, te toca A ver, a ver Felicidades Por ese cua cua Cuarenta por ciento Felicidades Nofar Disfruta tu tarjetita Sí, no Qué chévere Digo, Berna Digo Digo, digo Felicidades Por tu lavadora De uno punto cinco litros Medio litro de helado Listo Por solo dos mil pesos Con salsa de mora Chocolate Arequipe Por tan solo Esa cosa ya no Dos mil pesos No, no sé Ya debe estar como en cinco mil Yo creo Por tan solo Cinco mil pesitos Eso ya no suena tan solo Pobre nofar Sí, es verdad Pero bueno ¿A quién sugieren Para el raid del día de hoy? Yo, yo, yo A ver, dime, dime Eva Eva No, o sea Era un chiste Porque, sabes Ah, pensé que ibas a recomendar A alguien O sea, yo O sea, que me eran raid A mi canal Pero no voy a hacer stream Ok, ok Faltaron palabras Sapo Pero chiste ¿Quién quiere raid? ¿Quién quiere raid? ¿Quién quiere raid? Pero chiste Ah, yo sé Listo Ahí les cargo el raid Para Eva Partis Muchísimas gracias A todos Está obligadísima A ser directo No, mentira Ya, cancelé Ah, dadis Dadis Ok Déjenme reviso Que esté transmitiendo El papá triste Dadisat Entonces, nada Gracias por el stream De hoy, muchachos Los TQM A todos Los TQM para todos Igualmente Por vernos manquear Gracias Ya me cuidan esas nalgas Bueno Y nuevamente Felicidades A los ganadores 40% Descansen chicos Ya saben Van culones En el chat De Dadisat Porque está muy sad Y nada Nos vemos El día Martes Con otra dinámica más A la misma hora Por el mismo canal ¿Qué tal es? Fe, fe Vamos, sí Es verdad Nada Córtale mijo Córtale Córtale corto Chau chicos Chau chau Chau